Formación en tu vida, en tu vida, en tu asfiro, ¿sabes? El pueblo vive cantamente ¡Vamos, espalda! ¡Ao! ¡Todos juntos! ¡Vamos, espalda! ¡Ao! ¡Vamos, espalda! ¡Vamos, espalda! ¡Ao! ¡Vamos, espalda! ¡Vamos, espalda! ¡Ao! ¡Ah, no te deseo! ¡Se ha caído a ti y me va! ¡No te deseo! ¡No te deseo! Seguro todo de tu mi amor ¡No te ha caído en el corazón! ¡No te ha caído lo que tú ves! Los secretos de tu corazón ¡Amén! Mi hermano, mi hijo, mi hijo Tu libertad y desanimación Amados con tu valor Los que les damos en la revolución Este no se pasa en el corazón Y no daros En el centro de tu corazón Que varjando como Nos santan en el arca indio Nos santan Dios madrid mis condad Dios amados El recibirio que el contad Dios amados Todos santan en el arca indio Nos santan Dios madrid mis condad Os santan El recibirio que el contad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!